Un día menos para todos ustedes, para toda la banda que nos acompaña La versión del Ecuador es mi país, pero ahora la versión del Grupo Poblano Charlie Martínez Vamos a bailar este tema Vamos a bailar esta grabación Toma la banda Tropilocos, el famoso Roger, la banda de Acajete Vamos a bailar Vamos a bailar ese tema Venga, saludos, restos, rapaz, pocholo Toma la banda de Puebla Esta nochecita ¿Qué dicen? Esto sí está bueno Venga, saludos para la familia Flores Para Jutí Flores Venga Pedro Vélez Soñadores Don Pedro Pérez Ando Zacariano Pareja del Amor Inalcanzable Te conocí Añigo En mi pueblo En mi pueblo En mi esquina Te conquiste Toda noche Te cantaré Te explico Para todos los niños callejeros En mi pueblo En mi pueblo Te conseguí Para Jutí Flores Y entre las cejas Van Hidalgo Esta noche Alex González Charly Martínez Sí, señores México México Con ese Fanny Quintanilla Clarita López Don Pedro Pérez Estima Balaza de Corazón La banda de Toluca La organización Niños Sin Razones Esta noche Charly Martínez Con placer Juan Alpercha Y su chica Concelación Tenian Sigo Clasón Ya México 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 Ya llegó El pequeño Jonathan Acto Panidango Esta noche Conmigo Sí, sí Venga Ráyalo Chachi Ráyalo Charly Martínez Vamos a rayar El Liso Charly Martínez Con esa rola Saca los pasos prohibidos Pedro Vélez Soñador Y la bienvenida Esta noche Para la cuarta reina Toda la banda La banda De la Cataluca Perro Correa Toda la banda De la Cataluca Para César Hernández Toda la banda Tres sesenta y cinco Esta noche Con cinta Sí, sí Dice Toma la baila perrón Toma la banda De Chimalpatescoco Al Alperante Como haríamos faltar Para mi chamaco El Chabatasmicha Todos los Diablos Todos los Diablos Por la banda De Toluca Ricardo Corona Para los Chabacos Y Ana Isamor De Perzo Todos los Diablos Todos los Diablos Chabatillas Charly Martínez Venga Venga mi Charly Escúchalo El Saludo El Saludo es Para la Cuarta Reina En Los Ángeles California Vamos a bailar con sabón Dice Van a tres cumbiazos Para la organización Mal pagados En La Habana De Texcoco Venga 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 Saludos Venga Para Choga Alvita Y Tantolucos La Galletita Chuleta Elfo Pachosos Once Siempre Simba Tota la banda De Toluca Esta noche Contigo Algo de Grupo Sapelli Para Toijado Rodrigo Martínez Y su esposa Lupita Ajá Buena Vélez Don Pedro Pérez Siempre apoyando Y compartiendo Haciendo gracias Gracias Don Pedro Pérez Si, 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 si Simba Vamos Echale el sabor A Conís A Conís A Conís El Timo Cachito Todo la banda Que está compartiendo Muchas bocinas Y muchas luces Sonido Simba Como te luces A Don Peralta Y la banda Que te acompaña Si, señor En este programa Continuamos Charlie Martínez En Colombia Si hay cumbia La bailamos sabroso Al compás De tambores La guacharacha Que suena